El director de cámaras, póngase a mí. Ciérrate en primer plano, por favor, doctor. A ver, dale, dale, pero todo arriba, ¿eh? Oye, mira, brother, no salgas de casa Que el virus no escoge el color ni la raza Ni las apariencias ni la economía Pero ciérrate, hazte un close-up, ¿puedes o no? ¿Sabes lo que es close-up? Los close-up no es la pasta de dientes, ¿eh? A ver, dale, dale, arriba, dale, arriba Que cuiden tu vida, que cuiden tu vida Y tú simplemente pareces suicida Te vas al mercado desde muy temprano ¿Puedes hacerme un close-up? ¿Un primerísimo primer plano? Marajo Ahí, perdón Y saco esa cámara, ya, va, de nuevo, de nuevo De nuevo, de nuevo, de nuevo Dale, dale, loquito, dale, loquito Va, va, está bien, ciérrate más Más, arriesga, arriesga, arriesga Cierra el plano, cierra el plano, no tengas miedo Eso, eso, ahí, un poco más, cierra el plano Hazme caso Cierra el plano, eso, va, va Oye, mira, brother, no salgas de casa Que el virus no escoge el color ni la raza Ni las apariencias, ni la economía Quédate en casa y cuida a tu familia Vizcarra hablando todos los días Pidiendo a los rayas y a los policías Que cuiden tu vida, que cuiden tu vida Y tú simplemente pareces suicida Te vas al mercado desde muy temprano Ama a tu prójimo, no entiendes, hermano Que el virus está justo en la puerta No voy a hacer que la yapa esté a la vuelta Con esta canción no te quiero asustar ¿Qué tal, Carlita? ¿Cómo estás? ¿Carla está viva? ¿O no le gustó el rap a Carla, creo? ¿Qué tal, Carlita? ¿Todo bien o no? Bien, bien, todo bien, Carlos ¿Cómo estás tú? Carlita, cuéntame qué ha pasado Porque, o sea, dame más monitor de voz, por favor Johnny Johnny ¿Qué ha pasado, Carlita? Yo terminé mi programa de radio en la mañana a las 10 Y de ahí me he metido a una reunión de trabajo He chambeado hasta las 4 y 10 He llegado a mi casa, me he hecho pichi, me he lavado las manos Me he puesto un polo limpio y me he trepado de nuevo a la bicicleta He llegado a las 5 aquí a la cabina Y en esas dos horas resulta que tenemos Que un congresista que se ha fumado un güiro Y el otro que... Y el presidente que nos encierra dos semanas más ¡Ah, la miércoles! Ah, bueno, se pone el tabaco, ¿ah? Carlita Según, según, según Daniel Olivares Pero, bueno, para... Primero, obviamente, Carla, en estos momentos primero lo más importante, ¿no? Que tiene que ver con la marihuana Cuéntame, por favor No, bueno... ¿Qué fue? ¿Cómo? Expígame la historia, porque no sé Estoy yo alucinando No, bueno, lo que pasa es que el congresista El legislador del Partido Morado, Daniel Olivares Respondió algunas preguntas en el Twitter Ya Entonces, y bueno, y agarró un cigarrillo Y, bueno, se dio cuenta que estaba ahí Y apagó la cámara para que no... ¿Tiene esas imágenes o no? A ver, ahí está en el Twitter Respondiendo y agarró un fallo Pues sí, pues, un fallo Sí, así es, pero luego... Bueno, en realidad parece un troncho, ¿ah? ¿Para qué te voy a mentir? Sí, luego... Parece un troncho ¿Tú has visto un troncho alguna vez en persona, Carlita? Parece un troncho Yo no he dicho que sea un troncho, pero parece un troncho Claro, parece ¿Tú has visto un troncho alguna vez, así en vivo y en directo? Me han mostrado uno Pómalo la imagen, por favor Me han mostrado uno, sí Me han mostrado uno ¿Y qué tal? ¿Lo saludaste? Hola, señor troncho ¿Te lo fumaste? No, 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 no O sea que es del club Ah, qué bueno ¿Es del club o no es del club? ¿Quién es del club? ¿Quién es del club? Olivares, pues No, porque él ya sacó la... Porque parece un troncho, ¿ah? Él dice... No, yo igualito los armo No, él dice que es tabaco Son más chiquitos Te digo que parece un troncho Son más chiquitos No he dicho que sea un troncho Bueno, ¿y de ahí qué fue? Bueno, parece que todo un malentendido Y, bueno, Daniel Olivares ¿Qué hizo? Ficó un tuit donde dijo Lamento decepcionar los amigos Es mi trabajo Ah, no, yo también hubiera dicho eso Obvio, claro Sí, eso es lo que hay que decir Pero claro O sea, yo también hubiera dicho Ciérrate conmigo Me encanta mi carota en primer plan Y yo también hubiera dicho Alucina, lo mismo O sea, aquí, aquí, acá No, primer plano aquí Para que sea así grande Entonces Yo también hubiera dicho lo mismo, Carlita Él dijo Lo otro no combina con el trabajo Es la respuesta que le ha dado Ante los comentarios y las críticas Pues que él ha recibido Si es que era un cigarrillo No, no me empujero Es lo que le llaman Carlita Dos consejos Cuando te fumes un bate El primero es que Uses gotas para los ojos Para evitar el roche Y No sé Está acá o no es libre Hace lo que quiera, ¿no? Bueno, pero de hecho parece A ver, fuera de bromas De hecho Eso parece un cohete Un bate Un bate Un troncho Parece Parece pues Y él también lo dirá Parece O sea, no vamos a Que sea es otra cosa Y pueda que fume Yo conozco gente que fuma ¿Cómo se llama este cigarro de la selva? El Ay Bueno, no me acuerdo Pero un Tabaco, 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 tabaco Y te vacila No, no te vacila, perdón Te limpia Tiene una serie de cosas Este ¿Cómo se llama este tabaco de la selva? Caray Se me ha ido el nombre Seguro por aquí Me lo mandan ahorita ¿Mapacho? ¿Ah? ¿Mapacho? El papacho Mapacho, mapacho El mapacho El mapacho Que tú cuando fumas el mapacho Hay un tema de agradecimiento De soltar Que te dé un mensaje O sea, porque son plantas sagradas Ya Entonces No, en serio No te estoy relojiendo Entonces es muy probable Que él se esté fumando un mapacho ¿Me entienden? Y todo bien O sea Ahora que me invite Claro 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 Yo sí Todo eso Voto por ti Este Bueno Eso pasó ¿Y después qué otra cosa pasó? Bueno Este Eso que él ha aclarado Que te puedo decir Carlos Además hay una foto Él donde muestra El cigarrillo Pues no Claro Lo que dijo Lo que dijo La meta de excepcionar Los amigos Es mi trabajo Lo otro No combina con el trabajo Fue lo que Sí pues Aunque a veces sí ¿Para qué te digo que no? Sí Carlita Este Y la otra noticia ¿Cuál es? Lo de Vizcarra ¿Es verdad que nos quedamos Dos semanas más? Ah Bueno Sí Hoy la conferencia De Pensa Un tanto larga Ha mencionado Que ¿Estás muriéndote o estás leyendo? Carlita ¿Te estás desinflando o estás leyendo? Ah No, no, no Estoy contando Escúchame Carla Rivera en estos momentos Aquí en el programa Por Radio Capital Atención, atención Carla Rivera Productora de Radio Capital Se desvanece En plena lectura De titulares Al parecer Fue víctima Del COVID-19 Que ya llegó A Capital Bueno Carlos Lo que dijo El presidente Vizcarra Es la ampliación Del estado de emergencia Por dos semanas más Así que El sustento que ha dado El presidente de la república Es que no podemos El rap, el rap Pongme el rap ¿Qué, qué, qué? No podemos No podemos Fuerte, pero suéltamelo Toda la pista, todo volumen No podemos levantar la cuarentena Porque todavía Están presentando muchos casos Una vez que vaya Ya bajando esa curva Ya vamos a poder Con lechuras Dar solución a este tema Se van a llevar de yapa El COVID-19 a su casa Oye mira brother No salgas de casa Que el virus no escoge el color Ni la raza Ni las apariencias Ni la economía Quédate en casa Y cuida a tu familia Vizcarra hablando Bueno Entonces tenemos dos semanas más Carlita de internamiento Así es Así es lo que Como te comentaba Lo que nos sentó El presidente En la conferencia de prensa Es que tiene que bajar la curva Una vez que ya veamos Que va descendiendo Esas cifras Entonces ya podemos Pero Carlita La curva no baja Porque hasta acá Nos alcanzó con esto Es como que yo te Como que tú me digas Me duele el Me duele El ovario Y yo te diga Toma té de orégano Me duele más Sigue con el té de orégano Me duele más Sigue con Flaca El té de orégano Pudo hacer lo que pudo Hasta aquí llegó el té de orégano De aquí a acá Ya necesitamos pues tramadol No, no, no Heroínas No sé ¿Me entiendes? O sea No, es que la analogía Por ahí un tanto no va O sea, pues Carlita Acá ya llegó O sea Con aislamiento social Es lo máximo que llegamos Ya más no sale Y claro El tema es que no Van a tener El pánico es Obviamente que nos desbarranquemos Algún análisis De por medio O sea, incomodando Y molestando y todo Yo llamo Y en serio le digo a todos Esto se acata Y hay que acatarlo Algún Hay un porqué Atrás Correcto Y algún análisis Medianamente serio Han hecho Para seguir en esto Que no nos hace Nadita bien a la economía Estamos En fin Y que la misma calle Ya sola se mueve La calle se está moviendo sola Hay un código Hay un juego Pero bueno Me imagino que Sí Atrás está la intención De seguir conteniendo Pero tampoco vamos a estar así Viviendo toda la vida Carlita Porque yo la verdad No sé La Navidad del 2050 Quisiera pasarla Fuera de mi casa ¿Me entiendes? ¿No? Bueno, Carlos Hay que esperar Como también tú comentabas Por ejemplo En España Que ya está Carlita La gente está locasa Que quiere ver a su No Acá Sí Carlita Yo justo Justo Estuve maniando una pata Acá los tengo Ya No nos vemos Hace 60 Carlita Igual la gente Sí Es difícil Igual la gente Carlita No se ve Pero ¿Qué se puede? Tú dices pues Espera Espera Carlita Porque no querrás Tener novio Pero la gente Que ya pecó No se puede vivir Sin esos 60 días Carlita El presidente Vizcarra está loco ¿Qué quiere? No, bueno, bueno Como tú comentabas También Yo lo veo Y lo taladro O sea Lo que vea Que ni se cruce nadie Por acá Carlita Uno está Pero así En España Por ejemplo Ya está Ya está culminando Esta cuarentena Porque ya bajó la curva Esperemos que nuestro país Sea así Pero es que de verdad Tenemos que Ver alguna manera De que hagamos Productiva esta cuarentena También, Carlos Por ejemplo Otra cosa que también Hizo mención el presidente Es que desde este lunes 18 de mayo Los niños podrán salir Solo por media hora Habló un especialista Yuri Kutipe Que mencionó Que es recomendable Que los niños puedan salir Porque tú sabes Que ellos son muy hiperactivos Entonces Esa es otra de las medidas Que también se anunció Aparte de las dos semanas Que vamos a continuar Con este estado de emergencia Carlos Oye, Carlos La hora 5 y 20 Y hoy tenemos Un programa bastante especial Hoy va un programa Dedicado al día de la mamá Hoy hacemos un programa Claro Dedicado a las mamás Dedicado a las mamás Que llamen todas las mamás A ver No se van a acordar De la mamá de Vizcarra Nomás Que llamen todas las mamás A contar Los felices Que lo van a pasar El domingo Habló en la conferencia Su mamita Falleció hace 6 años Dio un mensaje También Encima le metió Saludos a su vieja En la conferencia No, Carlos Ya falleció su mamá Hace 6 años Y dijo que tenemos Que nosotros Sí, sí Habló de su vieja En la conferencia Habló del día de la madre Y también Claro Claro Entonces Bueno Fueron unas palabras Algo sensibles Que de verdad Llega un poco Porque ustedes No, seguro Pues obvio Es complicado Sí Y hoy en el programa Tenemos algo especial Tenemos Vamos a Yo tengo un pata Yo tengo un amigo Que está haciendo Transporte así Caleta de gente Tiene salvoconducto Si quieres Le aviso Te mete en la maletera Y te lleva guacho Para que saludes a tu vieja Y le está haciendo bien Se mueve mi pata así ¿Normal? Chévere? ¿Te paso el dato? Oye, Carlos Está más complicado No, no, no Este pata Pasa todo Los peajes Más allá liberaron Los peajes Ese regalo Del Congreso Que nos va a reventar En la cara También en algún momento Este No, no quieres Carlita No dices pues Que quieres a tu mamá Ya, pues ahí está La solución La solución Bueno, bueno Carlos ¿Quién no quiere salir? ¿Quién no quiere viajar? ¿No? ¿Quién no quiere? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Carlos Carlos Y también Tenemos nuestro bloque Muy especial Donde pueden saludar A las mamás Pueden enviarles Un saludo especial También vamos a oír Las niñas Para que Para que salúen Pones canciones Juan Gabriel ahí Este, Johnny Por favor Amor eterno Obviamente Amor eterno ¿No? Claro, claro Esa es clásica Clásica, clásica Clásica Sí Un saludo también ¿Tú qué le tienes que decir A tu mamá, Carlita? Bueno, lo que más deseo Lo que más deseo ¿Qué le tienes que ¿Qué le quieres decir? ¿Qué hay que? Es complicado Porque ella es bastante mayor Y ella es adulta mayor Y bueno Decirle que la La amo mucho ¿Pero por qué Tiene que ser adulta mayor? Si van a entenderlo Porque es más sensible Porque no puede salir Y en estos momentos Por el tema del continuamiento Está más estresada ¿Qué le quieres decir por eso? Y que la amo mucho La amo bastante Que la respeto Le respeto un montón Y que Gracias por todo lo que Ella ha hecho por mí Desde pequeña Y por todas sus enseñanzas Y consejos Un beso enorme Un beso enorme Qué lindo Qué lindo Y tu mamá Escucha el programa ¿No? Siempre Ella sí escucha Escucha el programa O escucha Al Roncogames No sé A Coqui Salgado Laura de Lochecito Si tu vieja escucha eso La mato Son mis amigos El Ronco y Coqui Son mis patas Son mis patas Son unos clásicos Pero no Escucha la señora A Regina Alcover Está escuchando A Regina Alcover Al Dr. Pérez Alvela La hora de Lochecito Y en el día de hoy Por el día de la madre Queremos darle un saludo A la madre La mamacita La proje La mujer que trajo al mundo A la productora de Radio Capital ¿Cómo se llama tu vieja? Se llama Irma Irma qué? Irma Prado Irma Irmita Prado Irma Y yo Irma Prado En tu día Queremos agradecerte El staff técnico De Radio Capital En la hora De Lochecito Imagínate Irma Que estamos bailando Esta hermosa canción Para ti Que se va hasta Huacho Un homenaje Para la madre De nuestra productora Carla Rivera Prado Para la señora Irma Prado Qué lindo Qué canción le gusta a tu vieja Qué hermoso Mi mamá le encanta A tu vieja Qué canción le gusta Le gusta las de Roberto Carlos Ah, tiene mal gusto Ah, su madre Qué bravo Le gustan las antiguas ¿Cuál de Roberto Carlos? ¿Cuál de Roberto Carlos? Todas las de Roberto Carlos Yo sé que he escuchado ¿Cuál? ¿Pero cuál es la que les gusta a las señoras? No me digan millón de amigos Porque es más aburrida No Es que la verdad Ni me acuerdo Una de amor Una de esas de Roberto Carlos El tío tiene la patelopa ¿No? La patelopa Yo no me sé los nombres de las canciones Pero sí por los artistas Carlos Pero gracias por tus saludos Un cariño también Carlos Un cariño también muy especial para tu mamá Un cariño muy especial ¿Cómo le hago así? ¿Qué tipo de cariño? Pero mándale Mándale una salida Le doy un saludo a tu mamá ¿Qué le tengo que decir a mi mamá? Uf Sí En seco Yo en seco Yo hablo en seco A ver Yo que le tengo que decir a mi mamá A mi vieja Olvídate A mi vieja Le tengo que decir gracias Pero en mayúsculas Colgadas Del tamaño del cielo Del tamaño del cielo La G La R La A Olvídate Yo me debo a mi vieja Lo que soy Es gracias a mi mamá El hit de mi vida Es mi vieja El personaje que Que yo hago Que jugaba Durante años Que se llamó Menopáusica Es mi vieja Es mi hit Qué loco Mi hit Es mi vieja No, yo a mi vieja Le debo todo O sea, las cosas La persona Como todas las personas Las cosas Lo bueno que soy Es gracias a mi vieja Y los Los mierditas Que soy Y lo malo Que soy también O sea, soy de De ella Soy de ella Y de lo mío también Entonces Gracias Gracias No hay No hay ¿No? Sí, olvídate El hit de mi vida Es mi mamá Y yo soy quien soy Gracias a mi mamá Gracias a lo mejor De mi mamá Obviamente ¿No? Entonces no No hay No hay Cuando me vean en la calle Más bien agradezcanle a mi vieja A mí no me digan nada Es Yo simplemente He replicado Este Lo que mi vieja Lo mejor que me dio mi vieja Y lo que yo Y yo tomé también de ahí Lo que dije Ah, man Ya esto me sirve Y soy así ¿Quién soy? Yo no sé si ser un ejemplo Yo te digo Lo que yo soy Y que a mí me hace feliz Encima soy un hombre feliz O sea Imagínate Imagínate Más bien ahora pienso Ojalá me alcance Me alcance el tiempo Para agradecérselo ¿No? Que me alcance mucho tiempo Para agradecérselo Así es que Eso Eso es lo que le tendría que decir A mí Lo que le digo a mi vieja En realidad Se lo digo Se lo digo Por aquí Sí Y que bote las bolsas Mi vieja ¿Cómo colecciona bolsas? Concha su madre Bueno Son las 5 de la tarde Con 27 No Somos Tú y tú Johnny ¿Qué le dirías a tu vieja? También Gracias ¿También le diría nomás? Gracias O sea Soy tu mamá Y tú le dices Hola mami También También le digo gracias Gracias a mamá Y que me dé Háblale a tu vieja ¿Tu vieja es tu cucha? Sí Sí, si ve capital ¿Cómo se llama? Magdalina Te ve Te ve Magdalina 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 Humbo Está en Piura A ver Magdalina Humbo Señora Magdalina ¿Cómo le va? Si nos está viendo Bingo Si no nos está viendo Bueno, le dirán Sí te ve Porque la vez pasada Me llama Yo estuve una semana De receso Y me dice Estás trabajando Le digo ¿Por qué? ¿Esto es trabajo? Le digo No, cuando la semana No vine Claro, claro Y me dice Porque Carlos Galdós Te llamó Jimmy Le digo Ah, no Estoy de descanso Estoy cambiado de turno Sí, le expliqué Todo el tema Le digo Está mi compañero Ah, ya Yo veo a Carlos Galdós ¿Qué tal Magdalina? Magdalina Magdalina No me ves a mí Sientes a tu hijo En realidad Lo que tu vieja hace Para tu vieja Al igual que para la mía De todas maneras Y seguro Y también para la mamá de Carla Es bien loco Lo que deben hacer Nuestras madres Al menos Es un ritual Este es un ritual Pero claro Imagínate No vives con tu hijo Porque ya creció Un grande Un manganzón ¿No? Igual Carlita Pues trabaja en Lima Olvídate Entonces Este Y te encuentras con él O sea Lo que debes Debe ser locaso A mí me parece Pucha Qué paja ¿No? Y para las mamás Te apuesto Que le dan una Mega importancia ¿No? Así es que Háblale a Magdalina Magdalina Que la quiero mucho Le agradezco por todo Y siempre vamos tan agradecidos Con ella Siempre Siempre Con ella Igual para tu viejo Para tu mamá Y tu papá Por somos seis hermanos Imagínate A su madre Se acuerdan la murió Los dos Está bien Conozco gente Que ha batido más récords Y han sabido Cómo llevar a esta familia Que mis hermanos Estaban por acá Por allá Yo por acá Por Lima Y estamos ahí ¿Y qué pasó contigo? ¿Qué le falló algo A tu vieja? Creo que nací prematura Magdalina Un cariño para ti Qué lindo Tienes un hijo Bueno Es un buen hombre ¿Sabes por qué es un buen hombre? Porque cuando hemos Las dos o tres oportunidades Que he podido conversar Con Johnny Cosas medianamente Trascendentales Como los hijos Uno al toque conecta Uno se da cuenta Dices Ah mira este pata Este es ¿No? Por lo demás todo mal Pero en ese aspecto Un hit Un buen hombre Un buen hombre Y bien Qué linda mujer ¿No? Qué loco Porque Igual O sea Y lo mismo Va para tu mamá Carla Y lo mismo va para mi vieja Y para todas las mamás En general En la audiencia Ya Todas Todas Este no es el bloque Le hablo a mi mamita Nomás No todas Todas las madres Yo pienso O sea es bien loco Porque Es un ser O sea tú Tú a partir de ahí Tú eres eso O sea tú eres un hombre Que conecta con tus hijos Y alguna Y cuando Y tienes una Una Te cambia hasta la mirada Cuando hablamos Y cuando hablamos de tus hijos Y tu esposa también Y tu familia O sea no Tu familia Entonces eso pues Lo has mamado Lo has visto en tu nicho Familiar Eso es de tu vieja Y de tu viejo ¿No? Siendo la vieja además Esta figura que es Más este Que más empolla Digamos ¿No? Entonces que paja Somos O sea eso bueno que eres Es gracias a tu vieja Y también a ti Porque lo viste Y lo has chambeado ¿No? Y lo mismo Contigo Carlita Tu vieja debe ser Casi santa Por ejemplo Yo ya la alucino Ya le voy a una vela Hoy día le pongo ¿No? Imagínense la belleza Que es mi vieja De ser humano No olvídate Una señora Pero si yo soy Yo soy parecidito A ella nomás Se ve así En tu idea Hoy en Capital Celebramos el día De la madre Así es que llámanos 2-12-5-3-5-3 Estamos en Radio Capital Amor eterno E inolvidable Carlos Galdós En Capital Esa pista No la escuchaba Meses Que buena Son las 5 de la tarde Con 33 minutos Bien Bueno Hoy entonces Vamos a celebrar El día de la madre Aquí en el programa Y todos los temas Van a ser relacionados Con la mamá Está lindo Y está en línea Jorge Yamamoto Psicólogo social Catedrático de la Católica Investigador Jorge ¿Cómo estás? Hola Carlos Gusto en saludarte Un gusto ¿Qué tal? ¿Todo bien o no? Todo bien Felizmente Oye ¿Cómo se viene? Bueno ya estamos ya El día de la madre En dos días ¿Cómo es la mamá peruana? ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es el perfil De la mamá peruana? ¿Hay alguna diferencia Entre la mamá peruana Y la mamá Este Finlandesa? Sí La mamá peruana Es Muy querendona Con mucho contacto físico Que es el centro del hogar El hogar peruano Es maternocéntrico Es una imagen De la mamacha Con la olla grande Dándole vueltas Alrededor de ella Gira Se sientan todos En la familia Ella sirve Y cuando hay algún problema Ella marca la pauta También Es la que educa Los hijos Tanto con afecto Como con disciplina Ahora En las ciudades urbanas Hay una mutación De esa Mamacha andina Que produce Hijos Cálidos Buenos ciudadanos Con su comunidad Muy respetuosos De sus mayores Pero en la ciudad Se Se Muta Ese sistema De educación Por diversas razones Pero ya la madre No tiene Tanto Espacio Para darle Esa formación Esos límites Entonces En vez de ser un niño Muy ciudadano Con su comunidad Se vuelve un niño Más o menos Que hace lo que le da la gana Hasta donde se lo permite ¿Y por qué se registra Esa flexibilidad En ese perfil de madre? Esa es una Muy buena pregunta Por un lado Es posible Que tenga Menos tiempo Porque Ya no puede Llevar al hijo A pastar el ganado Y Eventualmente El hijo No puede acompañar Al padre A la chacra Entonces En un extremo Se tiene que quedar Encerrado En su asentamiento Encerramento humano Claro Y Otras variaciones De ese tipo Entonces Hay una cuestión De tiempo También hay una cuestión De estrés Ya no es La mamacha Que está Respirando ahí De puro Escuchando los pajaritos Viendo Cómo crecen Sus animalitos Si no es una mamá Que tiene que tomar Combi Por dos horas Va a recibir Maltrato En su trabajo No le va a alcanzar La plata Y como está Estresadita Le va a salir El golpe Y el maltrato Más rápido Que lento Y no va a tener No va a tener Mucho tiempo De educar Con calidez Y estructura Al niño Que es lo que forma Un ciudadano Que cumple Las normas Entonces Creo que Esos son Los factores Que podrían Estar detrás De esa Crianza Muy Poco Autocontrolada Y muy poco Cumplidora De las normas De los Hijos De ciudades Grandes En el Perú Jorge Tú como psicólogo Voy a hacer Una pregunta Hiper Obvia No es estúpida Es obvia Hiper Obvia Es la más difícil Pero quiero Porque me parece Tan importante Conceptualizarlo Porque una cosa Es lo que nosotros Tenemos interiorizados Cada uno Y está bien Como esté Y otra cosa Es escuchar La definición Correcto Y los alcances Desde otro plano Pregunta Hiper Obvia ¿Cuál es La importancia De la mamá De la madre En el ser humano? O sea ¿Qué tan Importante es? ¿Qué significa? ¿Qué forma? ¿Qué cimiento ¿Qué cimiento Ella hace? En el ser humano Como en cualquier mamífero Nuestro cerebro Nace Sin terminar De desarrollarse Por dos razones Primero Porque el cerebro Ya no podía crecer Tanto Intrauterinamente Porque si no No podríamos nacer Y en vez En vez de un cuello Botella Habría un cuello Uterino Claro Un cierre Un cierre Le tendrían que hacer A la señora ¡Fuá! ¡Mierda! Claro Y tiene un cierre O sea La estructura De la cadera Se flexibiliza Así es Crecimos Fuimos tan mitrones Que ya era demasiado Para la cadera Y la segunda razón Es que el cerebro Nace Semi formado Para detectar Para escanear Qué tipo de entorno Le ha tocado vivir Y se va a terminar De formar El cerebro Y el cuerpo Para enfrentar A los diversos Entornos Que nos ha tocado En la evolución Entonces Hemos pasado Por grandes erupciones Volcánicas Por largas Primaderas Fenómenos del niño Que convirtieron La sabana africana En una selva tropical Entonces El ser humano Tiene la flexibilidad Para adaptarse A muchos Esos ambientes ¿Y cómo lo hace? Capturando Las señales Que le da El entorno En los primeros Años de vida Y la más importante Influencia De esas Es percibir Qué estilo Tiene la madre Entonces Hay un estilo De madre Cuidadora Que le da Contacto físico Llora un toque Y le da su leche Está presente Y hay otra Madre más Este Del jet set ¿No? Que la Le da rápido Su mamadera Se está más Jorreando Que Estando con su hijo Y el bebé Capta Esa señal Y dice Ah Me tocó Una madre Este Que no me va A cuidar Mucho Y su cerebro Se estructura En modo De alerta Su número De receptores De estrés Se multiplica Se multiplicarán Claro Y eso Queda para toda La vida Y ahora se entiende Mucho Claro Y logras entender Asocio un montón De cosas No es seguro Conmigo mismo De ahí vienen Las conductas Las formas Claro Claro Entonces ¿Qué pasa? En un momento La psicología Creía que Ese era un daño En el desarrollo Porque Las personas Que han tenido Esta crianza Tienden a tener Más estrés Tienden a tener Más enfermedades Cardiovasculares Etcétera Pero luego Se entendió Que era algo así Como poder Ponerse en modo Pirañita La capacidad De supervivencia De estos Y estas personas Es mucho mayor Porque se pusieron En modo alerta Y dijeron Pucha Me tocó una viejita No muy cuidadora Así que yo Me tengo que cuidar Y esos cambios Metabólicos De ser más reactivo Al estrés Ser más ansioso Maximizan Su posibilidad De supervivencia Pero a un costo Elevado Porque desgastan Más su sistema Cardiovascular Su sistema renal Y tienden a tener Mayores enfermedades Pero esto no es nada Determinante Porque si la persona Se autorregula Se determina A veces son Las personas Más profundas Más generosas Y por qué no También saludables Correcto En el Perú Hay un tema Bien interesante Con las mamás Y es el de Transmitirle ¿No? A sus hijas E hijos Ciertos secretos De la familia ¿No? Capital Te cuentan Siempre algo O alguna herencia Te dejan Digamos No sé Estas cosas Que para ellas Están valiosas Y lo han heredado También ¿No? Que es esto Por ejemplo De la buena mano Para la cocina Digamos ¿No? Que hoy Eso sería Bueno No, la estás reduciendo No, nada que ver No va por ahí Es simplemente Esta cosa Como la buena mano Para la cocina Porque esto va a significar Bienestar Y la verdad Hasta me parece Jorge Que hay cierta sabiduría Porque Cuando tú Y sabes Y sabes Ese experimento De cuando haces Las cosas Con amor Las repotencias ¿No? Y sabes El experimento El arroz O el agua Que le hablas Le hablas Le hablas De un japonés Creo ¿No? Y al agua Que le pones Ondas Le hablas Le dices Es una porquería Es una porquería Y al otro Vasito Te agua Eres lindo Eres lindo Eres lindo Eres lindo ¿Sabes? Y las ondas Las vibras Te voy a pasar Por el whatsapp No es broma La vibración Del agua Es alucinante Cuando es en negativo Y cuando es en positivo La vibración Te voy a pasar Te lo voy a pasar Y te vas a quedar pegado Vas a querer investigar Ese tema Entonces Yo asociaba esto Que Esta idea del amor ¿No? Es decir Te doy este consejo De no sé Culinario Mi secreto Que tal cosa Porque Es un acto de amor La comida ¿No? Para que te salga rico Y ahí hay Un acto de amor La gente que cocina amargada Olvídate Le sale Pero espantoso Todo ¿No? Carla ¿A ti qué tal Te sale la comida? Carlita Carlita Se fue Se quedó Ya ves Se le queme el arroz Ya la dio Que venía La pregunta complicada Bueno Pero ahí esta cosa Digo De las madres De La transmisión De cierta sabiduría ¿No? Claro Y esa transmisión Va por Por doble lado El tono de voz Desde pequeños Va a ser un elemento Que dispara La sensibilidad A la buena onda O a la mala onda Entonces Así como Este Hablarle feo Al arroz Lo corta Probablemente Mucho más Le saca la onda A los bebés Correcto Y se van Transmitiendo Pero a veces Sin dar lecciones El ejemplo Persistente Y cotidiano Es lo más potente Que transmite La madre ¿No? Yo sé que no es Típicamente hablar Del lado negativo De la madre Pero Tengo que hablar un poco Porque si no Me va a dar diabetes Tipo 2 Con tanta dulzura En estos días Claro Entonces La madre Puede ser Transmisora De la chismografía Puede ser Transmisora De la machetada Transmisora De la superficialidad Transmisora De muchas cosas Negativas Y a veces La madre Urbana Va perdiendo El toque De cómo Educar Adecuadamente A los hijos ¿Y qué le hace Perder el toque? ¿Por qué Lo pierde? O sea ¿El día a día? ¿Qué? Yo creo Que Tiene mucho Que ver Con los valores Que se están Transmitiendo Hay un avance De los valores Materialistas Es decir De que hay que Es que Esto que voy a decir No está mal Pero cuando se Sobregira Empiezan a salir Los problemas La belleza Material Y los bienes Materiales Es algo No Está muy bien Hay que tener plata Para ir al colegio Hay que estar Re bonita Porque Pero si tu mundo Es eso Estamos mal Exacto O sea Eso no es tu mundo Eso es un accesorio Es algo que ocurre Que va y viene Que está en el Que transita ¿No? Y Y Y ni siquiera Te sirve de nada Porque mira tú Ahorita lo que estamos viviendo Ni el más millonario Ni los millonarios Ni la que tengan Ni la más guapa De las guapas No importa ¿No? Pero claro Exactamente Y también Está el tema De los valores Humanos Que por un lado Se está reduciendo Está el floro ¿No? De que todos somos iguales Pero a la hora De la hora Se cholea Vemos en televisión Estas señoras Que tienen un poquito Un puestito por ahí O un titulito De una universidad Y ya se creen Con derecho De maltratar A la policía Que no tuvieron Un subordinado De tener eso Entonces esos Esos madres Transmiten Cotidianamente Esos antivalores Pero a su vez Son transmitidos Por una tendencia Pues que Que viene de Las películas De los medios De comunicación Que lamentablemente No es el cine Inteligente Sino es la televisión Y el cine basura Correcto El marketing Hay un marketing Inteligente Que cumple Con la correcta Satisfacción De las necesidades De la población Pero hay otro Marketing salvaje ¿No? Que así como hay Medios salvajes Que ponen Puro conflicto Porque el drama El conflicto Vende Hay agencias De publicidad Y empresas Que ponen Pura cochinada Porque la cochinada Vende Es cierto Entonces Y desde ahí Claro Hay ese modelo La chivola Desde niña Crece Con una adolescencia Media complejada Termina siendo madre Todavía no se encuentra En el mundo Y le empieza a transmitir Toda esa confusión Con cierta frustración Y agresividad A las niñas Y tenemos ¿En qué momento Se jodió el Perú? Capítulo 3 Sí Y esa es una responsabilidad Realmente Lo que has dicho Yo entiendo Que a muchas personas No le va a sonar Nadita Bonito Porque en realidad Estas fechas Tienen Para nosotros Tú sabes la gente Cómo somos nosotros ¿No? Nos ponemos hiper Melosos Entonces la fecha Y las madres Como seres humanos Hay como todo Igual que como hijos Y como todo Hay madres que Tienen más herramientas Que otras Y hay madres Menos dañinas Que otras También O sea Hay dañinas También Y eso Y eso que estás diciendo Me parece Súper responsable O sea Me parece Que lo has metido En el momento preciso De responsabilidad Porque eso es Es decir Próximos al día de la madre Es decir Ser mamá Que es una Es una gran responsabilidad Es tal vez La responsabilidad Más importante De tu vida En el sentido Que De la sociedad Claro En el sentido Que repercute E impacta En la sociedad Entonces No es un rol Poca cosa ¿No? Y es también Bueno escuchar Este lado incómodo Porque Desde ahí Quienes Están Sintonizándonos Pueden decir Ok A ver A ver Un poco Me autoexamen Y estará bien No es que me tomo Nadie me está señalando Simplemente En dónde estoy Y a partir de eso Tomar alguna acción ¿No? Sí Así es Y por llevarlo A un extremo Contextuado La madre Es la que educa La disciplina Y el cumplimiento Responsable De los deberes En los niños Entonces Si las madres Hubieran hecho Un trabajo impecable No veríamos Estas escenas Alucinantes De transgresión De la norma Como suerte De genocidio Indirecto Al Perú Y más bien Es una Diciéndolo en positivo Porque tampoco Se les está Culpando O sea No es un tema De responsabilización Ojo Claro Es decirles Ok Ahora las mamás En su día Tienen una magnífica Oportunidad De salvar vidas Y probablemente Las suyas propias Si son ya más Mayorcitas Para que los cuadren A los chivolos Malcriados No solamente A los de 12 13 Sino a los de 40 50 Que los cuadren Bonito Con su amor Y con su influencia Para que Cumplan las normas Para salir más pronto Y bien De esta cuarentena Correcto Correcto Muy bien Jorge Carlita Ya estás aquí Con nosotros Sí Justo la pregunta Se cortó la llamada Porque era Estuviendo el volumen Del celular Corté la llamada Quien me preguntaba Que si sé cocinar Que si sé cocinar Bueno Tengo que aprender He aprendido a cocinar Ya está descontextualizado Y ahorita ya muy Pero bueno Carlita ¿Qué le quieres Fijar a darle? Claro Pero si sé Me defiendo Creo Me defiendo En internet Busco las recetas Carlos y cocino Creo que me sale bien ¿Cuál es tu plato estrella? Me gustan las menestras Por ejemplo El de lentejitas El arroz con pollo También me sale muy rico Jorge la vez pasada Dio receta de menestras En el programa En radio oxígeno ¿Sí o no? ¿Te acuerdas? Sí Las menestras son fundamentales Para la chimba Cuéntanos A ver ¿No? Los frijoles rojos Especialmente Y también los frijoles negros Son un petardo de fibra Y la fibra Entra al estómago Y favorece la producción De los neurotransmisores De buena onda Si uno está bajo de fibra A uno le pasa algo Mala onda Y eso se multiplica O sea La alimentación Puede multiplicar Lo malo En feo Y lo bueno En positivo Mira tú Que increíble Que increíble Bueno Olvídate Yo me voy a comer Yo como mucha menestra Y claro Cuando hablas de fibra Por ejemplo El brócoli También aplica El brócoli Va a tener otros componentes En gente Pero Estamos hablando de menestras Exclusivamente Me queda clarísimo Qué rico Bueno El tema es combinar Vegetales De distintos colores Siempre con presencia De verdes Como el brócoli Que tienen Unos bacteriomas Muy Unos alimentos Para el bacterioma Que son los principales Productores Neurotransmisores Tener una dieta rica En pescado Fruta Pero no mucha fruta Dulce Jorge pero eso No me alcanza Con el bono Que ha dado el gobierno No sea maleado No sea maleado Pero Hay que ser millonario Jorge Dios mío Pescados Uno va Uno va al supermercado El pescado Es un asalto Y tú dices ¿En serio esto En el mar peruano? Qué pena Por Dios Pero en el terminal pesquero Claro Ahora te sale caro Porque regresas Con COVID Además De todas maneras En condiciones normales Encuentras tu pescadito Barato El bonito ¿En cuál? ¿En el de Villamaría El Triunfo? En el de San Juan Villamaría Claro Chorrillos En esos terminales Hay pescados Increíblemente baratos El problema Es su mala distribución Y en el peor de los casos Te compras tu atún de gato De 3.50 Lo haces durar 3 días Claro Y aquí tienes tu omega 3 Le clavamos aceite de oliva Y pasa como Y ya pasa Pues ya ¿Sí o no? Pero en serio Y si estás micio De aceite de oliva Compras tu aceituna negra La chanca Si tienes aceite de oliva Compresa Más rico todavía Qué rico Qué rico Muy bien Buenas respetas Bueno Bueno Carlita Yo lo tengo acá todo Bueno ¿Alguna consulta Para cerrar esta conversación Con nuestro amigo Jorge Yamamoto No Porque Carla ¿Saben qué me ha dicho? Me decía ayer por teléfono Carlos Todas las entrevistas Yo las quiero cerrar Carlita por favor Ay Carlos Bien divertido No bueno Agradecerle al doctor Jorge Yamamoto Por todos los alcances Que nos ha dado De cómo es la mujer peruana Y bueno También quería preguntar Ya para cerrar Porque también se habla De la mujer La madre moderna En la actualidad Porque ha cambiado No es la mujer de ahora Tiene más actividades Desde la mañana Ya está listando todo Para ir al trabajo Y también es más virtual ¿Ha variado eso? Siente usted Que cree usted Que ha cambiado Se está volviendo Se está A la fuerza además El mundo ya Se virtualizó No sé Si lo de alguna manera A la fuerza La más moderna peruana ¿Qué nos puede decir de eso? Hace unos 8 o 10 años Encontrábamos indicadores De que todavía El floro materno existía Pero en la práctica Las mujeres querían Tener hijos Más bien tarde Y alguna mal o nunca Ahora ya se está viendo eso De una manera más sólida Porque esas mujeres Que opinaban sobre el futuro Ya están dentro Y pasando la edad Que normalmente tenían hijos Entonces aparecen las madres Que ya por principio No quieren tener hijos Y se dedican más A sus logros personales Artísticos Lo que fuese Pero aparece De manera más mayoritaria Una madre moderna Que va a ser madre Pero sin perjuicio De sus logros personales Y artísticos Si a la larga Va a haber un balance De estas propias madres Que dicen Pucha He sacrificado tal tal cual cosa Por mis hijos Y en determinado momento Ya cuarentonas O cincuentonas Quieren retomar Esas metas Esos temas pendientes Que es lo que ocurrió Hace 30 o 40 años Ya en el Reino Unido Pero Hay un pro Como siempre Y un contra En cuanto a los hijos El pro Es que tienen modelos Femeninos Más profesionales Y más independientes Pero el contra Es que tienen menos tiempo Y el poco tiempo Que tienen Es de menor energía Y de menor paciencia Y eso va generando Lo que algunos autores Ya en los años 80 Predecían Como una generación Más neurótica Claro Claro Pasa Pasa Uy Carlita te has quedado muda Te ha tocado ¿No? ¿Tu viejita era sin vida? ¿Tu viejita era así de brava? Porque mi vieja es así de brava Pero es como es mi vieja No, mi vieja brava Pa, pa, pa Ahí está Bueno, Carlos Bueno, yo sí Bueno, yo sí soy una mujer independiente Este Pero bueno Interesante lo que Lo que ha indicado Doctor Jorge Yamamoto Gracias por Por todos los detalles Que nos ha dado En esta entrevista Y Importante Gracias Al contrario Gracias a ti Carla Gracias a ti Carlos Un abrazo para ti Jorge, gracias Te he pasado al 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 Whatsapp Este La info de esa terapia De esto Que le hablas bonito A un vaso Y con agua Y le hablas feo al otro Y todo lo que pasa Buenazo Ahora voy a hablarle a mi trago A ver si sale más Sí Yo también me quiero meter Unas aguas Hermano Estoy en locazo Ya no sé qué hacer Ya con la cuarentena Un abrazo Jorge Gracias Un abrazo Gracias Un buen fin de semana Y gracias por el sentido Del humor también Jorge Yamamoto Psicólogo social Catedrático De la Católica Investigador Haciendo un Contándonos Un perfil De la madre La madre en general La madre Con sus fortalezas Con sus fortalezas Y con sus debilidades La madre Con sus luces Y la madre Con sus sombras Porque todas O sea Hay una cosa bien loca Que uno entiende Cuando es grande Los hijos Lamentablemente No venimos pues Con toda la info Entonces Vamos entendiendo cosas Conforme vamos viviendo Y cuando eres más grande Logras ver muchas más Y desde ahí Tienes una mirada Completamente Diferente De tu vieja Y de tus viejos En realidad De tus viejos O sea Cuando tú logras Dejar de ser El hijo Para mirar Para ser el espectador De ese ser humano Llamado tu mamá O sea Para ver a la mujer Al ser humano No a la mamá No, no La ves Y ves la historia La historia de su vida La película Dices Ah carajo Con razón Ahora entiendo Y desde ahí Logras ver cosas Que te reconcilian ¿No? Y dejas de estirar El dedito De porque tú Porque tú Porque tú Y eso Y eso en cuanto A lo que tú Consideres Las sombras De tu mamá O lo que No te guste Que no tiene nada Que ver Eso tiene que ver Contigo Si no te gusta Es tu problema ¿Me entiendes? Pero cuando logras Ver el big picture O sea Esto es Este es el pixel Logras ver el big picture La pantalla gigante De la vida De tu vieja Tú dices Ahora entiendo Y creo yo Que ese es el camino A seguir Eso es Lo que necesitamos hacer Para eso Está diseñado El día de la madre El regalo El almuerzo Con el chifa Toda la huevada Está bien Si te gusta Pero en realidad El día de la madre Está diseñado Para que te acuerdes De la mujer Veas a la mujer Ve a esa mujer Ve su historia Sal del escenario De tu vida Que tiene cosas lindas Y feas también Y claro En realidad Uno se acuerda Más de lo feo Entonces te paras En lo feo Porque es lo que no has curado Lo que no has sanado Entonces desde ahí Duele Por eso te acuerdas Más de lo feo Está como heridita Pero si logras ver Como te digo Desdoblarte Salir de esa escena De la escena De tu vida Y ves a la mujer Desde ahí Puedes encontrar Cosas muy valiosas Que reformateen Que logres entender Porque eso Que a ella Que a ti te hace doler ¿De dónde le viene? Que no es contigo Que es con ella Eso que a ti Te duele Te hace doler De tu vieja O que tú Es una herida Le duele más Le duele más a ella Pero no sabe cómo No sabe por qué No No la sanó Entonces por eso Está ahí Y cree Y ha aprendido A vivir desde ese lugar En algunas situaciones ¿No? Y justo en esas situaciones Ha chocado contigo En la vida ¿Me entiendes? Cuando logras ver todo eso Cerrado Feliz día mamá Ahí es feliz día mamá Realmente Y feliz vida además Sobre todo eso Feliz vida Porque Los seres humanos Necesitamos Estar Bien Con nuestros padres Aceptarlos Como su Primero agradecerlos Agradecerles la vida Y se los dice a alguien Que en fin Mi historia Otro día se las cuento ¿Correcto? Pero Hoy yo Me plato y digo Gracias mamá Gracias papá Esa gente De la de acá Naciste tú ¿Ok? Punto Y esta Para esta Hay amor Hay química Hay piel Hay Esa explosión Tú Eso ya es Más que suficiente ¿No? Eso a mí me parece Más que suficiente Y desde ahí En el ejercicio de la vida Logras ver la historia De esta gente Y dices Ah bueno Ah ahora entiendo No te alcanzó por esto Pero bueno Ya está Ya Suelto Ah ahora entiendo esto Mamá también Si de ahí Ah por eso Pucha pobre No como te habrás sentido Tu chihuahua Suelto Y ese es el gran ejercicio Porque Debe ser muy duro Irte con Que tu vieja se vaya Y tú te quedes con eso Con eso ahí Con ese saldo Logrenlo ver Hagan todo lo necesario Para ver Hagan todo lo necesario Para ver Tengan conversaciones Importantes Logra tener Una conversación importante Con tu vieja Una importante No hablo Vamos a conversar Y pregúntale ¿Cómo te sientes? Capital Mamá ¿Cómo te sientes? Ay feliz No 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 Tú tú ¿Cómo te sientes? Entérate de la historia De tu vieja ¿Por qué te casaste Con mi papá? ¿Qué fue? ¿Cómo se enamoraron? Hazla volar Que te cuente su historia Que te diga Pregúntale a tu vieja ¿Cuál es su dolor En la vida? ¿No? Y también pregúntale ¿Qué? El más feliz Te decís los hijos ¿No? Ve Que navega En el universo De tu vieja Conoce al ser humano No te quedes con No te quedes con eso No tienes razón Son las 6 y 4 En Capital Ya volvemos Te invitan a que seamos más Los Peruanos Camiseta Lima Como todas las ciudades De nuestro país Y muchísimas 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 ciudades Del mundo Está en pie de lucha Y somos sus habitantes Quienes estamos Combatiendo cada día Pero no solo lo hacen Quienes arriesgan Sus vidas En nuestras calles Y hospitales También nosotros Que quedándonos en casa Lavándonos las manos Cubriéndonos con mascarillas Ayudando a quien lo necesita Y respetando las disposiciones Estamos poniéndonos La camiseta Y luchando juntos Para salir triunfadores De esta situación De emergencia Nosotros somos Los Peruanos Camiseta Y estamos juntos Peruanos Camiseta Unidos Nada puede vencernos Se ponen la camiseta De esta campaña Alicorp Y Radio Capital Son las 6 de la tarde Con 8 minutos Llámanos 212-5353 212-5353 Aprovechemos este bloque Además para mandarle Saludos a las mamás Carlita 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 creo que Se engancha Cada dos minutos Dice ya no soporto Este programa ¿No? Carlos Carlos ¿Me escuchas? Carlita Bueno Carlita Cuéntanos de nuestro Siguiente invitado Sí Carlos Tenemos un enlace Con Juan Infante La semana pasada Habíamos planteado Que con él Vamos a presentar Unas ideas de negocio Para las madres En estos tiempos Del COVID-19 Regalazo entonces Sí tremendo regalo Que tenemos para las mamás Y estamos enlazados Con Juan Infante Sociólogo Director de fábrica De empresarios Juan ¿Cómo estás? Carlos Un gusto ¿Cómo estás tú? Bien Todo bien Bienvenido nuevamente Qué gusto Igualmente Oye Bueno Viene el día de la madre Carlos Como quedamos La semana pasada Voy a hacer Una charla gratuita El día domingo A las 6 de la tarde Ya Sobre mamá emprendedora En estas épocas Y nada Quería Ver también En tu programa De regalarles Algunas ideas A las mamis ¿No? Buenazo Buenazo Este domingo A las 6 de la tarde Entonces Sí Que entren a mi Instagram A Juan Infante A los Silla O a Juan Infante Página Oficial En Facebook Y ahí Hay unos teléfonos Para que manden Un mensaje Por WhatsApp Y dejamos el link Para la charla Que va a ser Vía Zoom El día domingo A las 6 de la tarde Perfecto Mamás Emprendedora ¿Y cómo es la mamá Emprendedora, Juan? Bueno Ahorita ¿Cómo es ahorita? Ahorita Mamá Emprendedora COVID-19 Bueno, en principio Atendiendo el desayuno Junto Si tiene pareja Si no tiene pareja Sola Para sus chicos Para sus renanos Ojalá que ya esté Compartiendo esas tareas Creo que es una oportunidad Muy grande Para que mamá y papá Cada quien en su turno Si es que son separados O juntos Comiencen a enseñar A los chicos A hacer las tareas En la casa ¿No? Preparar el desayuno Tener la cama Sí Los nodoros Los waters Creo que la primera tarea Para poder tener tiempo Para trabajar Es organizar Las tareas globales Y lograrse Lo más pronto posible Para tener En la tarde Probablemente Algunas cuantas horas Para dedicarlas A producir dinero Correcto Correcto Entonces Ahí, Carlos Está todo ese sufrimiento De No sé si a ti te pasa A mí se me queman Las tostadas A cada rato Qué bueno Bueno, yo te digo Este A mí Como yo he vivido Con mi vieja Con mi abuela A mí me inculcaron Desde Fuera de bromas Y bien Eso es algo que En ese momento Lo odiaba Y ahora digo Ah, su Qué suerte tuve A mí me inculcaron Todos los temas De la casa Pero todos Igualmente a mí O sea, todos Desde No sé Lo único que no sé Es planchar Pero yo soy De los que lavo la ropa La pongo en una batea La desago De ahí la desago La enjuago La vuelvo a poner En contra Tres desaguadas No, no, ya lo cura No, ya no está con neurosis Creo Pero A la antigua A la antigua Pero Esas cosas Claro Los que tenemos la suerte De tener lavadora ahora Claro Ponemos la ropa A la lavadora Pero a veces también Nos olvidamos Que la ropa Ya acabó Y acabó el ciclo La hora de lavado Y se abomba Claro Y eso estoy seguro Que le pasa a las mamás también Seguro Pasan De sacar la ropa Y colgarla rápido O A mí me ha pasado Mira Y estoy seguro Que eso Le ha pasado también A las mamis De que Hay pasados Unos huevos En cornice Haciéndose Y me fui a mi cuarto Y mi hijo Estaba En su computadora Tomando las clases Y en eso Viene corriendo En el cuarto Papá Papá Algo ha sonado En la cocina Ha explotado algo Y bueno Y resulta que Se me quemaron Los huevos Y ¡Pap! 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 Entonces en plena clase Mi hijo salió Despavorido Y de estas cosas Que nos pasan En la vida cotidiana ¿No? O sea Uno tiene en la cabeza Preocupaciones Otras actividades He estado conversando Con varias mamás Sobre cuál es su vivencia ¿No? Y estas cosas De colegio en casa De tener que ocuparse De que los chicos Estén atendiendo Las clases A veces los links ¿No? O sea Oye El link este El link este otro A nosotros nos pasa Que a veces No podemos entrar Y entonces El chat De papá y mamá Se convierte en una locura ¿Has entrado? ¿No has entrado? ¿Cómo has entrado? Entonces es también Un estrés Ese momento De tomar las clases Y luego Todo eso Además Se despidieron De trabajo Además Hace tres meses Bueno Dos meses Que no salimos A producir dinero Además De repente El esposo No tiene trabajo O la mamá Es la que se quedó Sin chamba Y todos Estamos preocupados Por cómo vamos a hacer Para resistir Lo que aparentemente No son solamente 15 días Quizás se convierta En 30 días más Sí, claro Claro Tal cual Tal Pero así Tal cual Tenemos llamadas Telefónicas Juan Excelente Lo que me gustaría A mí Es que entren Las llamadas Y comenzar a ir A montones En ese rato Que vamos a estar juntos Carlos Correcto Sí, vamos Vamos con todo Hola Buenas tardes 212-5353 Aló Hola Hola Carlitos Te habla Marta ¿Qué tal Marta? ¿Cómo estás? Bienvenida Sí, yo soy nacido Ollente del programa Y quería Y quería decirte Que realmente Tus palabras O sea Tu mamá Que dijiste Algo del cielo Y realmente Yo Mi mamá Ya está en el cielo Pero Linta tu palabra Porque quieres A tu mamá En vida Como que si quieras El cielo Esa impresión Me dio Y me encantó Gracias, gracias Yo soy una mamá Ya vieja Tengo 73 años Tengo dos hijos Creo que Hice Hice una buena obra Con mis dos hijos Y hasta ahora Sigo Luchando Valiente Guerrera Empoderada Y con muchas ganas De que Dios me dé vida Para poder Seguir siendo Madre Qué maravilla Pero Hay más allá Eso Bueno Pero Juan Este domingo Entonces A las 6 de la tarde Tienes que entrar Al Instagram De Juan Infante Para que te empodere Mucho más Y pongas un negoción Así es Y me vuelvo millonaria Obvio Obvio Yo te sugiero algo Yo te puedo sugiero Un negocio Si quieres ¿Cuál? Ponga un club De strippers De bailarines De chicos Hay mucho Pero ponga uno De chicos Me encantaría Porque estoy en forma Ya está Eso Pero ese es el negocio Y tú les haces la prueba No Ah Encantada Eso me quitaría 30 años Seguro Claro que sí El físico El sexo El sexo Es rejuvenecedor Seguro No No es energía Hasta que puede Ustedes Hasta que No yo ya no Ya entraste a un tema Ya grave No mijito Te falta una más Defiéndeme Juan Ayúdame Ya entró en un tema grave Ya Bueno Te mando un cariño grande Gracias Carlito Bendiciones para tu mamá Y para ti Que sigas siendo el hijo Que eres actualmente Qué linda Gracias Muy lindas palabras Gracias Gracias Chao 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 Juan Y qué importante esto Que no hay límite de edad Para generar un emprendimiento O sea Ninguno Mira Estaba escuchando a la señora Y me acordé Estamos en pleno cambio de estación Ya es hora de sacar las sopas Los pullovers Las frazadas Los cubrecamas más gruesos Y a veces Y a veces Estos cubrecamas Estas frazadas Estos pullovers Estas chompas Están oyendo A guardados ¿Cierto? Claro Entonces Y quizás Las guardamos sucias También Y dijimos ya A comienzos De la próxima temporada Las mando a la lavandería Bueno Resulta que ahora no hay lavandería Me olvidé con todo lo de coronavirus Y tengo que sacar esta ropa Y quizás no tengo la lavadora Del tamaño adecuado Y ahí hay una oportunidad de negocio De repente Me provoca a mí Ofrecerle a mis vecinas Vecinas No tienes cosas para lavar Yo las lavo Las fuego Tengo de repente Un tentaje grande En la sotea de mi casa Y ya estoy haciendo Moviendo un poco de economía ¿No? Correcto Hay temas que tienen que ver Con la ropita De invierno O sea De repente Los niños crecieron Pucha Y si no puedo ir a comprar De repente Pues me invento Una manera De esquiar un poco Los buzos del año pasado ¿No? Sí, claro Así es Pero es que así es Así es Entonces Como que costuras Me consigo una pelita Y agrando la ropa Porque si no estamos pudiendo Ir a comprar ropa Entonces Bueno Necesito ahorita Roca un poquito más abriadora O sea Ya en frío Ya las tardes son más frías Ya tenemos que protegernos Además adicionalmente Con el tema Del coronavirus Entonces Para no confundirnos Para no estresarnos Para que esos mosquitos Típicos del invierno O del otoño No generen un estrés Un pánico Y que nos confundamos Bueno Es momento de abrigarse Entonces Ahí tienes otra oportunidad De negocio Bufandas En fin Quien tenga un poco de teta Quien tenga un poco de ingenio Chicos y chicas Niños sobre todo Que crecen Niños y niñas Necesitan Mira Medias Calzoncillos Calzones Buzos La gente que tiene máquinas Las mamás que tienen máquinas Que poseen en tu casa Podían ya Lanzar algunos avisitos Y la vecina No quiere que el parche Le remite Le arregle Le agrande O incluso Le cosa Una cosita Para su bebé Para su niño Para su niña Nuevamente Y todo Lo que tú vienes diciendo Hace rato Dentro del barrio Además Ahorita De todas maneras Dentro del barrio Carlos Sí, pero claro Obvio Buscar en el barrio Quien es la señora Que tiene la máquina De coser Y que puede hacer De pronto Comienza a hacer Estas chambitas Olvídate O mira Hasta comida Sí, claro Eso ya se está registrando Eso ya se está registrando Gente que da menú A personas que no cocinan Adultos Adultos mayores Ancianos No, hay gente Que está chameando Todo el tiempo Y no tiene No tiene No tiene tiempo Para O sea Hay quienes tienen La suerte Estar siendo Que le trabajo Tenemos otra llamada Excelente Perdóneme Paolo ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Carlito Buenas noches Hola, bienvenido Hola, bienvenido Soy de Tucalpa Mira, ahora estoy en Lima Y quiero mandar un fuerte saludo A tres personas muy importantes En mi vida Ah, lo hablo Bueno Primero quiero mandarle Un saludo muy grande A mi abuelita Que se llama María Reate La abuelita Esa típica Que en la selva Se espera Que cuando vas a visitarla Se espera Con un platanito Asadito Un pescadito Asadito Sí En segundo lugar Quiero mandarle Un fuerte saludo A mi madre Natividad Arevalo Que también está En la ciudad de Tucalpa También quiero mandarle Un saludo A mi esposa Que está ahorita En la ciudad de Iquitos Al lado de mi hija Luciana Valentina Y a Carlitos Por favor Yo sé que ahorita la selva Está atravesando Un fuerte Una fuerte crisis Con este virus Y de verdad Quiero mandarle un fuerte saludo A toda esa gente A todas esas madres De la selva Luchadoras Que sé que vamos a salir Adelante de todo esto Correcto Correcto Bueno Gracias Gracias por ese saludo Muchas muchas gracias Gracias a ti Carlitos Y un saludo Para todas las mamás En general De todo el Perú Y sé que el Perú Va a salir de esto Y con mucha fuerza De verdad Bendiciones para ti Carlitos Un saludo grande Para tu mamá también Y para todas las mamás Y con el Perú Gracias Un abrazo Gracias Gracias En serio Muchas 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 gracias Juan Qué importante Ese Oye De hecho Las mamás ¿No? Tienen este La mujer en general Me parece No sé Pero yo voy a hablar Las mamás Porque Yo tengo en la cabeza En este negocio He visto a mi mamá Estas cosas Cosas de los panderos Estas cosas De los tapers No sé Entonces ¿No? De las ventas Medio multinivel Del catálogo Del catálogo De Y prendas de vestir Claro Maquillaje Y prendas de vestir Estas cosas En los 80 Del contrabando Porque era así O sea Que me iba Tacna Y traigo algo ¿No? O O alguien Con mayor posibilidad Inclusive En las madres Con buenas Mayores posibilidades Económicas Que se iban De viaje Y una maleta Traían Que era contra Obviamente Contrabando puro y duro Pero bueno Porque era Para seguir Sacando adelante La familia Yo creo que hay Un retorte ¿No? O sea A veces El varón Cuando pierde el trabajo Cuando hay crisis Se desubica Sí, claro Y ahí Y ahí Surgen las fuerzas Femeninas Y las habilidades De las cosas Que se pueden hacer Ahí cerca A la casa Y comienzan a aparecer Estos servicios Que son esenciales O sea Y ya que hemos hablado De actividades Económicas esenciales Las que pueden hacerse Y que no reciben La censura De la cuarentena Pues bueno Muchas de esas Pueden ser Dadas por Por mujeres Por las mamás ¿No? Correcto Ojalá que cae Más por hombres ¿No? O sea Está en el ADN Digamos Ajá Está en el ADN ¿No? El emprendimiento El extra El emprendimiento Y estas habilidades ¿Cómo llamarlas? Que no tienen que ver Necesariamente con Que son habilidades En la casa ¿No? O sea Correcto Que se necesitan En la casa Y que están El tema del cuidado ¿No? Digamos Esta cosa Esta cosa Del ser el paraguas La carpa Digamos El paraguas El soporte Y el soporte Del espacio De convivencia Tiene que ver Con Desde la administración De ese espacio ¿No? La administración Del hogar Pasando por hábitos Saludables De higiene Que son de salud mental O sea Es una visión bien ¿No? Achicarla Una labor de casa No Quien dice eso Más bien No se está dando cuenta Del paraguas Exacto Y mira una cosa Que es muy importante Ahora que Aparentemente No va a haber colegio Todo el año Yo estoy seguro Que muchas Mamás Profesoras Lo que van a hacer Es habilitar salas En su casa Para atender Cuatro niños Cinco niños Y entretenerlos Y darles un poco De educación Así es Ya que no se va a poder ir A ni amigos Ni a escuelas grandes Yo creo que Ahí tienes una Te lanza una idea De negocio también ¿No? Cuando se pueda Dentro de poco En julio Julio Estoy seguro Que van a comenzar A aparecer Señoras Que digan Oye ¿Por qué no vienen Cuatro hijos Acá? O sea Contemos cuatro niños De varios De la misma edad Y yo Y yo estoy con ellos Soy maestra O soy avividosa Con esto O con chicas ¿No es cierto? Así es Y que les puedo enseñar A cocinar Les puedo enseñar A hacer cosas Les puedo enseñar A hacer cosas En el colegio En fin ¿No? Esas cosas Tienen que aparecer Y van a ser Una manera De conocernos más En nuestra comunidad En nuestro barrio De apoyarnos los unos A los otros De conseguir un poco De frijoles Para ir pasando Las semanas Hasta que ya Todo eso En el 2021 Se reactive ¿No? Correcto Tal cual Tal cual O sea Yo creo Que no tenemos Que parar O sea No hay que definirse Hay que comenzar A aceptar O sea Ya hay que aceptar O sea Lo que nos toca Es aceptar Porque esto es Lo que hay O sea No hay más No hay Esto es lo que hay Y con esto Habrá que hacer Lo que haya que hacer Y punto Sin renegar Sin nada Puede joder un poco Son las condiciones Diferentes Sí, aseguro Pero así está Estás tú 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 Y tú Y yo Y el mundo entero Y el planeta Tierra Y los 8 mil millones De habitantes Entonces Es un año distinto Es solamente un año distinto Es solo un año distinto Duro Ajustón Creativo En fin No, o sea Esta cosa Que torturamos Porque el país Va a decrecer O sea Que la economía Ya no importa Pero así es ¿No? O sea Ahora es Bueno ¿Cómo vamos a Arreglarnos Estos meses Cómo vamos a Sostenernos Unos a otros También ¿No? Porque Y ahí creo que El rol femenino El rol de lo que se aprende Siendo mamá Es bonito Seguro Somos papás querendones ¿No? Que creo que También te toca a ti Y a mí Tenemos esta cualidad De vacilarnos Con nuestros hijos O sea Bueno Es el lugar Del aspecto de la familia Que ha sido Durante años Casi patrimonio De la mamá Este Bueno Ahora Hay promociones nuevas De papás Muchos más cercanos Bueno Creo que eso Tiene que echarse para adelante Y contagiar al vecindario ¿No? Eso toca hoy Si antes nos peleábamos Este A veces Hay imagen De la vecina Renegona Chismosa ¿No? O sea Creo que esto Tiene que dar paso A la solidaria A la buena gente A la A la que dice Vecinita ¿En qué la puedo ayudar? ¿No quiere que yo le lave? ¿No quiere que yo le atienda A su esposo un rato? ¿No? Ahora que pueden salir Los chicos Creo que el presidente Ha dicho que 500 metros Bueno Desde cuando se puede Con todo el cuidado Del mundo Pero En las próximas dos semanas Cuando bajen Los niveles de contagio Va a haber Un espacio Hermoso De De reencuentro Del vecindario ¿No? Así sea Así sea Juan Y las cosas artesanales ¿No? O sea Lo casero Lo casero Lo casero Sí, claro Claro O sea Ahora el postre No es que me lo voy a No me lo voy a comer A la pastelería Toda la vida Que me gusta No, ahora el postre Me lo da Mi vecina Que hace un guay De limón Y lo ofrece A la manzana A la cuadra Exactamente Eso es Yo puedo hacer brownies Por ejemplo Divertido Seguramente Y a unos brownies Muy divertidos ¿Eh? Claro De todas maneras Bueno Juan Un abrazo fuerte Gracias Es muy lindo Además Y potente Que pongas a disposición El mismo día De la madre A las seis De la tarde Ese es el regalo ¿Sabes por qué lo hice Ese día? Porque estuve pensando Durante la semana Pero creo que es bueno Que los hijos Escuchen Sí, que estén ahí Pues, claro Que estén ahí Y que pensemos En esto Bueno, lo que la mamá Está haciendo Creo que las mamás Tienen que soltar Un poco las tareas De la casa Tanto a sus esposas O a sus parejas Como a sus hijos Y a sus hijas A veces también Son tan mamagallina Que toman Todas las responsabilidades No, debe ser agotador Ahorita Sí, pues Y encima Que hay que producir Un poco de viñeces Ya no Ya pobres Pobres mujeres ¿No? Entonces Lo hicimos ese día Porque además Creo que Van a estar más relajadas De las tareas De la casa De las tareas De los hijos En el colegio Entonces Que entren a Juan Infante A los silla En Instagram Y ahí Yo he puesto Entonces, mira Es gratis Pero yo le he puesto Publicidad pagada Para que más mamás Se enteren Y igualito Juan Infante También hemos puesto Dinero Para que Porque lo que quiero Es dar este regalo Y que Comencemos a activar Comencemos a activar Nuestras casas Y nuestros barrios Correcto De eso se trata Muy bien Juan Un abrazo Cuando me refiero A cómo nos sostenemos Es eso Por ejemplo Cada uno sostiene Desde lo que sabe hacer Y lo pone a disposición Del otro En este caso Juan Va a sostener Desde Va a sostener Todas las mamás Todas las mamás Que se metan Al Instagram Sus redes Las va a sostener Desde lo que Él sabe Ese es su aporte ¿No? Y en fin A otros podrán sostener Con dinero Este Obras benéficas Como la del padre Omar Por ejemplo Asociación de las bienaventuranzas Busquen en Facebook Que con 15 soles Llega una canasta A un hogar ¿No? En pobreza extrema Y en fin Y así hay miles de formas Y así hay miles de formas Bueno Juan Un abrazo fuerte Felicidades Un cariño Para todas tus Las madres de tu familia En realidad Correcto Muchas gracias Igualmente Para todas las mamás De Radio Capital Y todas las mamás Ollentes Y a tu familia También Carlos Un abrazo grande Muy bien Gracias Chao Pásenla lindo Chao 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 Seis de la tarde Con 31 minutos Carlita Vámonos al corte Vámonos al corte Carlos Y luego vamos a regresar Con Fito Espinosa Lo que viene es súper potente Una cosa Les digo algo Prepárense Porque lo que viene Es el regalo Del día de la madre Correcto Fito Espinosa El artista plástico Ha puesto a disposición El pintor El ilustrador Ha puesto a disposición De todos Su obra Ha creado una obra Por el día de la madre Y tú Te la puedes descargar Bajar Correcto De sus redes sociales Ya nos contará La puedes imprimir ¿No? Y colorear Y regalársela a tu vieja Que se la vas a dar Cuando Si es que no estás viviendo Con ella Se la vas a dar Cuando Pero la va a ver Por Face La vas a colgar En Facebook Eso Es muy potente Así que con eso Volvemos 6 y 32 en Capital Y la madre Que son realmente Feas como esta ¿No? Podríamos poner otra Claro Jimmy No seas malo No Tú no quieres A tu vieja nada Si le dedicas Esta canción No seas malo No Olvídate Pausa en la canción No Ponte otra Busca No la malogres No la es Que las mamás Nos amen Bueno Son las 6 de la tarde Con 36 minutos ¿Quién no quiere Tener un Fito Espinosa En su casa? ¿Quién? Una ilustración Una obra Una de sus pinturas ¿Quién no quiere Tener un Fito Espinosa? Todo el mundo Mata por eso Y ahora Fito Espinosa Nos da la oportunidad De tener un Fito Espinosa En casa Y que se lo regales A tu vieja Eso es genial Fito está en la línea Hola Fito ¿Cómo estás? Hola Carlos ¿Qué tal? Oye ¿Qué tal regalazo? En serio ¿Qué tal regalazo? ¿Cómo se te ocurrió la idea? Cuéntanos Bueno Lo que sucede Es que Ya tenemos Un montón de tiempo Encerrados Y una de las cosas Que Que comenzó Todo el mundo a hacer Es a A compartir ¿No? A compartir cosas Que nos ayuden A compartir cosas Que nos Especialmente con los niños ¿No? En un comienzo Así es Y no solo eso La gente está dando Clases de yoga Charlas de todo Cada uno es de lo suyo Claro Y bueno Esa era un poco la idea ¿No? Y la verdad es que yo tengo Yo he hecho varias imágenes Tengo Tú sabes que uno de mis temas Es el tema femenino ¿No? Sí, claro Femenino como la energía Así es Sí, sí, sí Como la raíz Sí, claro Ajá Como la esencia ¿No? Entonces Eso En mi página web Tengo ahora a disposición Una Allá hay un link Si abres Encuentras a la derecha Ahí en clarito En rojo Dice Imágenes para colorear Para descargar Entonces la gente Que le interese Se puede gratuitamente Descargar imágenes Están delineadas en negro Como para pintarlas Y para que bueno Si quieres regalarle a tu mamá ¡Qué lindo! Un lindo regalo Te lo puedes bajar Te lo puedes colorear Pero qué genial Es una linda idea ¿Y cuánta gente Se lo ha descargado? Un revuevo Me imagino Sí, eso es algo Que nos llamó mucho la atención ¿No? Porque comenzó Obviamente a pasarte Así de boca en boca Y después Incluso En tres de las marcas Comenzaron a repostearlo En sus En sus páginas Claro Se genera una cadena Claro Obvio Algo positivo hay que contarlo Y se genera una cadena Y entonces Nada Muchísima gente ha entrado Y lo ha descargado ¿No? Porque bueno Uno puede ver cuánta gente Lo ha hecho Porque la página web Tiene esa información ¿No? Sí, obvio Obvio Y ha sido bien interesante Y además No solo eso Sino también La interacción En las redes ¿No? Yo Ya que bueno Estaba encerrado Como todos Claro Estaba también Haciendo imágenes Con respecto a eso Y colgándolas Y poniéndolas Y es interesante Porque la gente Tal vez se sensibiliza Un poquito más ¿No? Qué lindo Fito La verdad Qué lindo Oye Y a ver Me voy Me voy Salgo un ratito De este tema Salgo Me escapo un rato Del Día de la Madre Ojo Ya saben Ya saben Ese es el regalo Entran a fitoespinoza.com Y listo Golpeados ¿No? Pero Yo me imagino Que ya Siendo El tema De la cultura Del arte Bastante relegado En nuestro país ¿Cuánto más complicado Va a ser el escenario Para poder Vender una obra De arte En estos momentos ¿No? Sí, yo creo que El rubro De la cultura Es uno de los más golpeados ¿No? Duramente No te quepa La menor duda O sea Es lo último De lo último De lo último Claro Porque Siempre Digamos que El arte La cultura Siempre ha sido vista Como algo No sé pues Algo que es Como un lujo Es un lujo Claro Que no es una necesidad Es que Falso Claro Que no es una necesidad Así es Son años que vengo Tratando de decir Lo contrario ¿No? Porque Para mí Sí es una necesidad ¿No? No, pero a ver Como en el colegio ¿No? Todos aprendemos Artemática Literatura Historia Y tu papá Dice Tienes que aprender ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos ya Tenemos clavado Que eso es algo Una necesidad ¿No? Saber de historia Saber de Saber Pero el arte no El arte es algo Como opcional ¿No? Qué locura Qué locura Para mí también Es una necesidad O sea Y por eso Cuando alguien La etiqueta como lujo En el sentido De que Necesitas tener dinero Para acceder a la cultura Eso es una mentira Eso es un cinismo Eso es una canallada ¿No? Para Sí, sí O sea Yo creo que van a tener Que un poco Reclantearse las cosas ¿No? Porque las personas De todas maneras Tenemos la necesidad De consumir arte Solo que En este momento No se puede consumir De la manera Tradicional Así es Entonces obviamente Los que de alguna forma Ya estaban previendo eso O ya habían visto Maneras distintas De llegar al público O se habían abierto Van a funcionar un poco ¿No? Sí Sí, pues Es lo que Es lo que hay que hacer Porque además Si no ¿De qué nos alimentamos? O sea ¿De qué se alimenta El La gente dice El espíritu El contenido El ser ¿De qué se alimenta el ser? Sí, sí El tema de la economía Es una complicación ¿No? Yo ya estoy un poco Tratando de pensar ¿Hacia dónde va todo esto? ¿No? Si esto Hay un trasfondo ¿No? Si el cambio Va a ir para un lado positivo O no ¿No? Sí, pues Igual Como tú bien dices ¿No? Habrá que reformular Y listo Hasta los materiales ¿Qué se yo? Las formas Y ya está Y ya está Porque a mí me parece Que de todas maneras Es bien interesante Por lo menos Que ha pasado En un inicio Me sentí un poco Golpeado Porque Yo también Trabajo con personas ¿No? O sea Hay personas Claro También tienes un equipo Claro Entonces Eso fue lo que más Me dolió Esto y los niños ¿No? Porque si hay ¿Y ahora qué hago El equipo? No puedo ahora venir Y si detiene un mes Dos meses ¿Qué vamos a hacer? O sea ¿Cómo vamos a hacer Para pagar Las cuentas de todos Ellos también tienen familia Es como De verdad Eso fue lo que más me golpeó Sí, claro Porque uno dice Ya, pues ya Tres, cuatro meses Aguantamos Y ya vemos Pero ¿Qué hacemos Y qué hacemos Con los niños? Los niños también Es lo que más me preocupa Tal cual Lo cual me parece un crimen Tener a los niños Encerrados Me parece un crimen Tal cual Tal cual Yo creo que debería Haber normas No sé Un poco más laxas Para que cada uno Se cuide Y poder No sé Así como puedes Sacar a tu perro De verdad Puedes sacar a los niños Es una locura ¿Qué puede hacer a tu perro? No puedes sacar a un niño A correr un rato Es cierto Es una locura Es cierto Pero tal cual Fito Tal cual Hace poco Un amigo colgó Una imagen Que salía una foto La gente aglomerada Entrando a un supermercado Y decía Esto sí se puede Y al otro lado Ponía a un pata Corriendo tabla ¿No? Sí Un colito ahí A qué sé yo A treinta metros de otro ¿No? Y eso no se puede Eso no se puede Qué locura Qué locura Efectivamente Bueno Fito Gracias por ese regalo Que nos estás haciendo A todos Para poder dárselo A nuestras mamás ¿No? Has puesto A disposición Tú Este Has creado Cierta obra Y ahí hay que bajarla Nomás Y punto ¿Alguna recomendación? No salirse en la raya Cuando uno pinta Algo No todo lo contrario Mi recomendación Es que Que bueno Que tal vez Mantengamos El espíritu ¿No? Y las ganas En alto Porque tal vez Eso es lo que Nos va a ayudar A no enfermarnos Y a que todas Todas las mamás La pasen Lo mejor Este domingo Correcto Muy bien Fito Gracias Un abrazo fuerte Gracias a ti Fito Espinosa En el programa Ahorita Métanse a FitoEspinoza.com Y está Imprimen Y listo Son las 6 de la tarde Con un 40 No Todo el mundo araña Porque tener un fito Una vez fue a una galería También las galerías Roban el 40% Pero bueno Este Que ya está Lacha 6 y 44 Métete un efecto Así tipo Flash Gordon Tus cosas Que te encantan Eso Este sí ¿Qué imaginas Johnny Cuando metes el efecto? ¿Qué Como que Eres un Avenger? ¿Cuál es la pastrulada? Me siento como Un Avenger Muy bien Tanos 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 Bueno Son las 6 de la tarde Con 44 Carlita Vesta Carlita Mala onda Carla Siempre cuando hablan De comida Carlita nos corta ¿Por qué será? Si Le cae mal Cucho La Rosa Una vez me dijo ¿Qué pasó con Carlita? Y está al aire Le cae mal Cucho La Rosa Y yo le he dicho Cucho A mí Cucho sale al aire No Cucho La Rosa Me cae mal Así dice Carlos Cuchito La Rosa ¿Cómo estás? Mi hermano Carlos Carlita Es Una maravilla Es Al que creo que no aguanta Es el Cuchito Amigo Amigo Ustedes saben que Cucho hace tiempo Me regaló Una botella De guinda Macerado de guinda Sí, sí, sí Pero como No, esa yo la tengo Pero con cuentagotas Nadie Nadie No bebo La botella La botella de macerado de guinda Han dicho que no pueden salir No pueden salir A trabajar Pero a la calle Por lo menos Más adelante Sí, ¿no? Claro Pero a chambear No, porque es de alto riesgo Oye, sí Qué barba Pero ahí he visto Unos congresistas gordos Eso es lo que yo digo Hay cada congresista gordo Y encima Y encima que nos caen gordos También, ¿no? Y la policía Cucho Nos vamos a quedar sin policía Porque la policía es gorda Sí, sí Qué injusto Y algunos engordan a Villa También, también También, también Es gorda Es gorda Hay de todo Hay de todo Y siempre nos pararemos Sobre los buenos Los buenos pa'lante Oye, ahora te cuento una cosa Cuando en el año 99 El 31 de diciembre 1999 Se esperaba el 2000 Ya Esperábamos pues Que el cambio de milenio Trajeran cosas No trajo nada Parecía Hasta el mes anterior Parecía que el siglo Vivíamos en el siglo XX feliz Y con tecnología Y bueno Y... Pero llegó el siglo XX Y grifos Y grifos Apareció el nuevo milenio Apareció con el coronavirus El futuro está incierto ¿O no? Sí, pues Sí, sí Pero bueno Cuchito Cuando el futuro está incierto Ahí uno se pone creativo ¿Cuántas veces? Solamente el macerado de Guinda Salvará Mira, solo el macerado de Guinda Yo lo vi Y te mandé una foto Inclusive Le mandé una foto Sí, sí, sí Pero... Ahí me inspiré Ahí me inspiré Sí, o sea que esa botella La tengo que guardar Es de colección Es de colección Oye, Carlitos Si para el Día de la Madre Está prohibido salir Está prohibido recibir Delivery también Ah, porque Esto del delivery Pues... No sé Todo el mundo ofrece Pero no está permitido Sí, pero qué raro, ¿no? Porque por mi barrio Yo veo que es un festival De motorizados Sí, ¿no? No, también nos llega Delivery la carne El pan Este... Este... Las verduras Eso aplica, pues No es justo Porque en algunos distritos Entonces... Y delivery significa Envío de, ¿no? Sí, eso es verdad No, claro No solamente comida O sea... O sea, el delivery sí está No, no, no No sabemos los tercios No, no Delivery de comida O sea, si yo pido un arroz chaufa Ese sí puede venir con veneno Pero si yo pido cuatro kilos de papa Ah, normal De la canita o de donde sea Eso no viene con veneno No, no Y el pata puede haber tosido encima Y todo y no... Sí, sí, sí No pasa nada Ahora, dime una cosa Solamente los magnates De la economía Pueden agarrar y cambiar El giro del negocio Y convertir Un restaurante de carnes En bodega Bueno, has visto, ¿no? Pero bien pensado, ¿ah? O no No, no, bien pensado, claro O sea, oye Zapatería Fuera de bromas Zapaterías Y bien pensado Y por eso lo voy a decir Voy a decir la marca La zapatería Platanitos Se ha convertido en bodega En bodega para poder vender plátanos O para vender zapatos Yo creo para lo primero Pero mira tú Porque, claro Dicen, ok Tengo que dar un giro Inmediato al negocio Para sostener Ahorita para sostener Y que pone una repisa Con leche Y vende zapatos Ahí está No sé Pero tú ¿Qué vas a hacer ahora? Con los restaurantes Un garbanzo Con detergente Una cosa así Claro Yo voy a empezar a vender Pues Bolsitas de Ahí está Buena idea De menestras Y si me piden Un lomo saltado Lo meto Lo encaletas Lo encaleto Lo encaletamos Está bien confuso todo Cucho A ver Comida del día de la madre Una recetita para quienes ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Una pachamanca a la olla? ¿O un adobo? Ah su Qué hueé Es que ahí me sale Pues mi sangre arequipeña ¿Qué quieres que te diga? Un adobo Compadre Sí No sé Pero yo a mí Yo me aplico un adobo Uf Domingo Adobo Con su pan Para el juguito De todas maneras Ahora Porque me estoy vacilando ahora Con la Con el En Instagram Y el Facebook Live Sí Casi todos los días Algo un par de horas Ahí hablar Esto Cosas de la cocina Y estuvimos hablando Del adobo Y Definitivamente Nos lleva siempre Terminamos hablando Del adobo arequipeño Que es el El más famoso Pues no Y que se dice Que se toma Se toma o se come En la mañana Del domingo Porque la gente Va primero a misa Claro Se confiesa Como Carlito Galdón De niño Y con sus dos manos Pegaditas ahí A la altura del corazón Claro ¿Te acuerdas de este cuadro? Lindo Hermoso Así Hermoso Hermoso Y bonito Chiquito Bonito El Carlito Piadoso Del colegio Maristas Pues Sí 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 Bueno Entonces Para cuatro personas Un kilo de carne De chacho Ya Ya Con huesos Voy a ir haciendo la cola Desde ahorita Porque has visto las colasas Que hay en los mercados Carajo Mierda No salgo Hace como 60 días Que no salgo No puedes Tú no puedes salir No Sí O sea Puedes pero no debes A los veteranos Los han convertido Ya en cadáver Y no es así No No es así Yo estoy entero Sí pues Bueno Entonces un kilo de carne chancho Un kilo de carne chancho Sal, pimienta y comino Lo tomas bien Lo tomas bien Ya Las recetas antiguas Dicen una buena cantidad De comino Para que se caliente El cuerpo Ahí está Estoy sobándolo ahorita Estoy sobándolo Sigo sobándolo Ahora Estoy sobando Estoy haciendo la mímica De todo lo que me dices Ya sabes por qué Carlita no te quiere Ni contestar Sí Claro No Don Cucho Buenas noches ¿Cómo estás Carlita? Don Cucho Yo siempre feliz De que segue El programa Porque usted siempre Está cantando por vano Pero Carla Si tú siempre me dices Es que no Ahí te he traído Ahí te he traído Un rosario Me dice Hay que traer a la señora El menú Sí Me dice Hay que traer a la señora El menú Me dice Hay que hacerle promoción Porque la señora El menú Me da de comer gratis Yo le digo Carla No se llama Mermelera Cange Cange pues Don Cucho Mi chef No Don Cucho Mi respeto Siempre Siempre Saca la cara por guacho Don Cucho Y respeto Nos estamos escuchando Don Cucho Adelante Don Cucho Nos quedamos en el comino Ya Nos quedamos en el comino Una buena cantidad de comino Si no te gusta comino Lo sacas pues Sí, obvio Ajo Bien frotado Ajo molido Ahí con piedra Si quieres Dándole Claro, bien Bonito De provincia Bonito Lo sobas bien Siempre bien Sobado Ahí le pones Hay algunas recetas Que dicen Ají mirasol Con ají panca Los dos Porciones parecidas Si no te pareces Solamente escoges una Siempre Por lo general Hacen la panca Lo mojas Con un poco De cerveza Negra Ahora Los adobos No son necesariamente Recetas de tal o tal lugar O sea No hay recetas No hay adobo arequipeño Y generales Para Uy creo que justo Le cortaron la línea Cucho Creo Cuchito ¿Qué pasó? Te cortaron la línea ¿Qué? ¿Aló? Seguro te estás bajando Un video porno Por el teléfono A lo mejor Oye Bueno Entonces nos quedamos En que le frotábamos El ajo A la carne El ajo A la chichita Un poco de cerveza Una a media taza De vinagre Un poco Una cucharada De orégano Y un par de cebolla Cortada en trozos Lo del orégano Me gusta Sí, sí, sí En mis épocas El orégano Era más Doloroso Ah, sí Sí, sí Depende pues Quien lo saque Olía lechuga Claro Depende quien lo saque Sí, sí, sí La lechuga ¿Te acuerdas? Mangolay Ya, bueno Lo deja Lo deja macerar Hasta el día siguiente Al día siguiente Con ayuda De un poco de caldo De repente Un par de aceites de caldo Lo ponen Y con todos los jugos Lo ponen a cocinar A fuego lento Por lo menos Una hora Ok Ya Y ya está listo Lo acompañas Con camotes asados Lo acompañas Con arroz graneado Lo acompañas Con yuquitas Sancochadas Le espolvoreas Un poco de hierba ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cómo? Un poco más de hierba Pero esta sí ya ¿Qué? Oye Sí, sí, sí Y le pones una rodaja Rocoto ahí Para que Antes de servir Inundes con su veneno ¿No? Qué rico El adobo Y después tengo Una receta de brownie Happy Happy brownie No, escucho Hasta que llegó el día Ya Carlita Esa receta ¿Te gustaría? No, no, no El postre es La leche batida No, no, no Ha dicho Happy brownie Tengo Tengo chocolate ¿Quieres brownies, Carla? No, yo quiero El otro postre ¿Por qué? ¿No te gusta el chocolate? Ah Tengo Carlito Pero tengo el cacao Tengo la leche Tengo la harina Tengo el azúcar Pero me falta el El otro ingrediente El Happy El Happy Has caído Llama a Olivares Llámalo Al congresista Ahora va a venir Porque no me confundan Que lo están Lo están fregando de fumón A él llámalo Bueno Después ¿Sabes qué? Una leche batida Cosa sencilla Cosa fácil Hoy día mismo Ya que en todo Nos hemos quedado Sin trabajo Decir Una lata de leche De leche evaporada En la congeladora Ya suena a fortuna Sí, pues ¿No? Yo no sé Si la gente Tiene un tarro de leche En su casa Pero hagamos El supuesto Que sí Que lo tenga ¿Ya? Un tarro de leche evaporada En su casa Ahorita lo ponen En la congeladora Y el domingo Lo abren Y lo baten A velocidad media Primero tratando De espumarlo Minutos antes O antes De empezar A licuar La leche Así suelto Una bolsa De De gelatina De gelatina normal ¿Ya? Con la mitad De agua Que indica La 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 pauta De la bolsa Correcto Y lo dejas entibiar Y cuando está tibio Lo vas agregando Y batiendo ahí A la leche ¿Ya? Ya Todo esto Lo vuelcas Mira lo que En el hierro Dios mío No pone Tanta la hueva ¿Qué pasa? Escuché Tan locazo No, me encanta Ya viene con efecto Del artefacto ¿Ese era Del licuador O batidora? Mira Se me malogó La batidora ¡No! Y ya Ahora que ya hay plata Ya no se arregla nada Pues no Oye En serio Cucho Por ejemplo Jardinero Yo ya tengo un bosque En mi jardín Se me malogra Unos enchufes Y yo soy un tarado Pero no puedo llamar El electricista No Y si es viejo Peor Peor todavía Y si es gordo Peor Peor No hay derecho Ya nadie chamea Y si tiene callos Peor Peor Ahora En los currículos ¿Qué hay que poner hermano? ¿Eres gordo? Sí ¿Te pica la oreja? No 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 toso Bueno Estamos en el postre El postre El postre Entonces empezamos a batir Ya a mano Porque la licuadora Ya hay Y la batidora Se me malogra En la casa de Galdón ¿Ya? A mano bate 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 Y lo vuelcas A un recipiente Y ya está Lo dejas enfriar En la refrigeradora Así que no se te ha maturado Y ya no Como no hay plata Para arreglar la refrigeradora No arreglas la refrigeradora Y punto ¿Ya? Vas Sales todos los días A comprar al mercado Hasta que consigas El coronavirus Que va a aliviar tu vida Porque te vas a morir Y Y dejarás esta tierra Pues ya Si estás endeudado Si le des a enfocado Te irás bien Pues ya está Pero los que queremos la vida Ni canor No vamos a ningún lado Yo estoy guardado En mi jato Y cuando salgo Tomo la distancia respectiva ¿O no? La verdad Tiene que ver más Con tomar la distancia El tapabocas O esos cuidados ¿No? Sí Oye Un alumno Jaron Rodríguez Me escribió Y me dijo Él es del equipeño Y me dijo Nosotros hacemos una leche batida Con dos tarros Con dos tarros de leche Dos cucharaditas de gelatina de coco Azúcar blanca Y todo esto lo va batiendo ¿Ya? Le agrega el limón Un jugo de limón De vainilla Canela en polvo Y dice que sale fabuloso Mira Jaron Rodríguez El sepultúr medio ¿Sabes que ya? Bueno Y que sale riquísimo ¿Qué ha pasado? Y que sale riquísimo ¿No? Y encima ya Por los días Tú sabes que ya no hay clases Pues ¿No? No, pues ya no hay clases Cuchito ¿Y ahora dónde está tu sefotur? Ya no hay clases ya Ya no hay sefotur Estuvimos haciendo clases virtuales ¿Y qué tal? Pero se les quemaba el arroz a los alumnos Esto Al profe Al profe Bueno ¿Y cómo funciona eso Cucho? ¿Bien? ¿Mal? O sea El tema virtual ¿Es complicado para enseñar cocina o qué? No, no No se puede No se puede No se puede Habrá pues Un tiempo Ahorita han sido canceladas las clases Prácticas Hasta el próximo año No, porque además me imagino Entra tallar el paladar ¿Cómo pruebas virtualmente algo? Es una locura Es una locura Sí pues Los días están con clases teóricas ¿No? Correcto Claro Los míos son horas de práctica Hora de vuelo Horas de vuelo en la cocina Y no se puede Y de coctelito Un macerado de En el futuro Cercano Un macerado de guinda De Don Cucho Qué rico Qué rico Cuchito ¿Y cuándo vas a sacar a la venta Un stock de maceraditos Así en tu Instagram o no? Sí, sí, sí Cachete ¿Cuáles? Ah, para dentro de un mes será Pero qué ¿Un macerado de qué? De guinda De guinda ¿Sólo de guinda? Esa es tu especialidad Sí, sí, sí Hemos hecho macerado de De coca De huesillo De orejones Ya De todo eso Pero el que más memoria tiene En el En la gente Es el guinda Sí, es cierto Oye ¿Y qué? ¿Cuánto tiempo para un macerado? ¿Cuánto tiempo tengo que dejar el pisco? El pisco por lo menos dos meses Dos meses Ah, madre Pero yo no me pida más datos Porque me voy a quedar sin chamba No, pero No, porque no pasa No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ya estás como la tía Que sale en la tele Da sus postres Y cuando haces la receta No te sale nunca igual Y después no sea rata Que la tía Te está ahí cabeceando Para que no te salga igual Porque no te sale más rico que ella Sí, sí Eso es verdad Eso es verdad Y de piqueíto, por ejemplo Podemos poner Una zanahoria Es una aceituna Ya Y un quesito fresco, ¿no? Qué rico Mientras que Mientras que recordamos Pues a Si la familia La hija Uno de los hermanos Una de las hermanas Está con la mamá Los dos Miembro de la familia Pues esto La recordarán a la mamá Pero Esto de salir a abrazar No, no, no No es momento La gente La gente se enferma De esta vaina, ¿no? De todas maneras De todas maneras La combi del virus Somos nosotros Sí, sí, sí O sea, no es que el virus Camina solo No se transporta por el aire No, somos nosotros Los seres humanos Los que lo movilizamos Yo vivo en un séptimo piso Y de ahí no me he movido En todos estos días Claro Claro, Pecuchito Sí Está bien Te estás cuidando Y estás cuidando a tu familia Y tu familia Está cuidando de ti Sí, sí Pero se come rico En tu casa, Cucho Qué suerte Yo siempre he dicho Pienso, digo ¿Cómo será ser hijo De Cucho Peñalosa? De Cucho Peñalosa De Cucho La Rosa Cucho Peñalosa también Mi amigo Cucho Peñalosa Sí, sí Debe ser muy divertido Ser hijo de Cucho Peñalosa Pero de Cucho La Rosa Por ejemplo ¿Cómo será vivir así en la casa? Escucho Pucha, ya viene el desayuno Eh Ya viene el almuerzo Eh Ajá Porque Pero yo lo veo No es así No es así No es así Es solamente un rato Que se entra Se fotografía Y se cuelga Porque nosotros Hacemos cocina Económica Claro Eh Pero qué O sea Yo Qué difícil Trabajar Por ejemplo Como No sé Si yo fuera cocinero Me contratas Para trabajar en tu casa Qué difícil Ah Le gustará al tío No le gustará No 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 Me va a tirar el plato al piso Acá No Acá la cocina Es casi un taller De fotografía Te digo Ah Ah, sí Sí Ahora, por ejemplo Ahí tengo un cuy Partido en cuatro Ya Y lo voy a hacer una sopita Porque me ha provocado Una sopita de cuy Pero no tengo Zanahoria No tengo por las juntas Un palo de apio Y le voy a echar Pues ahí un poco de No sé Claro Y te pones creativo Arrocito Mote ¿No tiene morón? Morón Buena idea Claro Es brillante Brillante Claro Va más con un Va con morón pues Claro Con una Que con un fideo pues Claro Punto para la dosa Es lo más Escuchito Voy a hacer pastel de papa Para este fin de semana ¿Algún Algún Toque Una recommendation? El mejor queso Aléjate Aléjate Cual Cual virus Cual virus Que te quiera tocar De los quesos Industriales No Eso no Pues He dicho un pastel de papa No un pastel de suela Sí No No un pastel de plástico No Que eso tiene que ser artesanal De mi casero Eso sí Lo tengo clarísimo Ahora no sé Qué está pasando Con la papa Que están Que No sé Está media vidriosa No Sí Sí Está media vidriosa No están tan sabrosas No La carrichol Y esta No 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 Tenía pues Un sabor Neutro Ya que podía aceptar Bien Los guisos del caucao De las patitas Pero no están Federicas ¿Sabes qué me ha Qué me ha Este Ya me olvidé algo Te iba a decir Ya me olvidé cuchito Ya Bueno En fin Así es Después también Te voy a preparar Con el mismo principio Del adobo Una guatia Además Te echas más hierbabuena Y sacas el chancho Y pones un pedazo de res Esto Carla Y esta ya Nos quiere matar Porque tenemos que dar paz En el siguiente programa Cuchito Más bien ¿Sabes qué me ha provocado? Estas cosas simples De la vida Pero tan ricas Unas guiquitas Sí O bien fritas Correcto Con una cremita Como dice ahora En los restaurantes Sudip Sudip Ahora Te digo una cosa Si los restaurantes Siguen En los próximos dos años Con las mismas cartas En un momento Que es importante Rescatar la cocina peruana Las recetas De la cocina peruana La cocina regional No hemos crecido nada Nada Nadie No se dieron cuenta de nada No se dieron cuenta de nada Nuevas cosas No se dieron cuenta de nada ¿Y sabes qué otro me ha provocado? Unas yuquitas Sancochadas Con su mantequilla encima Qué rico Coala Se pudrió todo Bueno Cucho Un abrazo Un cariño Tus redes sociales Por favor Facebook Don Cucho Instagram Cucho La Rosa Y el Cuchito 95 En Instagram También El Cuchito es tu chivolo ¿No? Es mi chivolo Que le ha vacilado Le ha vacilado la cocina ¿No? Ahí lo veo Sí, le ha vacilado Por suerte Que encontró la cocina Estudió cinco años En la universidad Esta que está ahí En el Ovalo No me acuerdo No En serio Se graduó con honores Pero no le gusta No, lo va a aplicar Seguro lo va a aplicar Eso te abre la cabeza Eso es conocimiento El conocimiento siempre abre la cabeza Sí, sí Eso es bagaje Eso es Puf Eso lo va a hacer enciclopédico Efectivamente Obvio Qué suerte Qué suerte Que agradezca Más bien que se lo ha pagado Qué suerte Obvio Y a buena hora Y a buena hora Porque ahora ¿Quién va? A nadie Ya los colegios Ya discutimos ambos de estos ¡Chau, Cuchito! ¡Chau, chau! ¡Chau! Carlita, ya Adolfo Bolívar Que me disculpe, por favor Que le hemos robado Le, perdón Robado Siete minutos del programa Así es que un cariño Un fin de semana Para todos, Carlos Chau, Carlita Gracias Chau, chau Cariños para todos Chau, chau